Muy buenas noches a todo el país, transmisión en vivo desde el Circuito Mágico del Agua en el Cercado de Lima. El Presidente de la República, Martín Vizcarra, junto a su esposa, la Primera Dama, Maribel Díaz, acaban de llegar a este recinto para acompañar a la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, en lo que será en breves segundos el lanzamiento de la campaña Volver. Una importante iniciativa con la cual se espera sensibilizar a la población y también iniciar progresivamente la reactivación del turismo en nuestro país. Se busca inspirar y mantener vivo el deseo de todos los peruanos en volver a viajar y de reencontrarse con sus raíces y reencontrarse con la naturaleza. Es importante señalar que el día de hoy se va a poder apreciar en unos minutos como parte del lanzamiento de esta campaña Volver, un videoclip en el cual participan ocho artistas de nuestro país y llevando consigo este mensaje en la letra también de nuestro cantautor Pedro Suárez Bertis, que ha sido adaptada de alguna manera para esta campaña, para el día de hoy lo que será el lanzamiento. Vemos también entre las distintas autoridades se encuentra el ministro de Cultura, Alejandro Neira, están también los representantes de Canatur, de Promperú, todo el sector público y también el sector privado unidos para reactivar el turismo interno en nuestro país. El presidente de la República, Martín Vizcarra, lo vemos que está ya apreciando este videoclip, parte de lo que es el trabajo que se ha realizado de manera conjunta, sector público, sector privado, para poder iniciar ya este proceso de reactivación del turismo interno 2020. De esta manera damos inicio al lanzamiento de nuestra campaña Volver, entre los objetivos está contribuir a la recuperación de la economía de las empresas turísticas a nivel nacional, informar con claridad a la ciudadanía sobre cómo se ha preparado en las regiones para la reactivación del turismo interno, socializar también las medidas que se están tomando para volver a viajar pronto y con seguridad. Para ello, en esta campaña Volver se ha tomado en cuenta cada paso a seguir desde la etapa cero iniciada en septiembre, ahora la etapa uno que se inicia el día de hoy con la propuesta que vamos a apreciar y para sensibilizar a todas las regiones, a todos los peruanos. Señor Ministro de Cultura, Alejandro Neira. Vamos a escuchar las palabras a continuación del titular de Cultura. Buenas noches, señor Presidente, señora Primera Dama, querida Ministra de Comercio Exterior y Turismo, señora representante de los gremios, asociaciones, queridos artistas, artesanos, hermanos que están aquí, ciudadanos. Para nosotros es un gusto poder participar esta noche en este importante evento porque, señor Presidente, la cultura vive en el Perú y nosotros vivimos de la cultura. En este tiempo de pandemia, los artesanos, los músicos, los danzantes han mantenido viva la cultura. Nosotros hemos estado viajando en estas semanas entregando apoyos económicos a músicos, danzantes, artesanos, gente que ha vivido durante este tiempo haciendo que sus tradiciones, sus expresiones culturales sigan vivas. Y de ese modo también, en estas semanas, hemos visto cómo ellos que representan a sus comunidades han ayudado a que el patrimonio también histórico, cultural que tenemos, se haya preservado y conservado en buenas condiciones. El día 15 de octubre pasado, estuvimos en Pachacamac, de manera simbólica, abriendo los museos y sitios arqueológicos y viendo cómo la comunidad también se acerca nuevamente a esos lugares. Es muy importante porque el turismo cultural es fundamental en nuestro país. La cultura sigue viva y en estos lugares hemos implementado todos los protocolos de bioseguridad necesarios para que las visitas se hagan de manera segura. Entramos con la medición de la temperatura, con todos los protocolos, con servicios bien adecuados, con agua y jabón, con el alcohol gel en todas las rutas. Y le cuento que tras nuestra visita del día 15, ya está copada la visita a Pachacamac para las próximas semanas. Ha sido un gran éxito esta vuelta a los museos y sitios arqueológicos. Y en Lima, así como Pachacamac, está Puruchuco y Mateo Salado. En Cusco están hoy Antaitambo, Pizax, Acaihuamán, entre otros. Tenemos lugares abiertos ya en Lambayeque, en Huancabelica. Yo he estado ayer visitando Sechín. Las riquezas de nuestro país son innumerables. Y creo que de esa manera estamos ayudando a fortalecer la campaña Volver del Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo. La cultura sigue viva y estamos trabajando también para que en las próximas semanas todos los sitios arqueológicos tan importantes como Chavín, Chanchan, Machu Picchu, cuenten también con todos los protocolos de bioseguridad necesarios. Porque nuestras comunidades así nos lo piden, porque nuestros hermanos y hermanas artesanas de la Amazonía, de los Andes, de la costa, están cuidando nuestro patrimonio y merecen que nosotros los ayudemos también a preservarlo, a cuidarlo y a promoverlo. Así que con mucho gusto les puedo decir que estamos sumándonos a esta campaña con todo el esfuerzo por parte del Ministerio de Cultura y todos los que estamos trabajando desde el sector cultura para hacer que nuestra cultura siga viva. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ministro. Ahora vamos a escuchar las palabras de la titular del Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, sector que lidera todos los esfuerzos para la reactivación de nuestro turismo interno. Escuchamos las palabras de la señora Rocía Barrios. Muy buenas noches, señor Presidente de la República, señora Primera Dama, señor y estimado colega Ministro de Cultura, queridos amigos de los gremios y todos los que nos acompañan el día de hoy. Primero que nada, señor Presidente, muchísimas gracias por la confianza. Este es un día muy especial. Han sido poco más de siete meses sumamente duros para el sector turismo. Sin embargo, señor Presidente, a pesar de esos momentos duros, hoy queremos demostrar que ya estamos de vuelta, que estamos ya trabajando para volver a hacer un turismo responsable, progresivo. Este sector que ha demostrado ser sumamente resistente, paciente, resiliente, pero sobre todo innovador, hoy estamos todos aquí. sector público, sector privado, todos de la mano, con nuestros artesanos, con nuestros guías, con nuestras agencias de viajes, con nuestros operadores de turismo de aventura, con nuestros artistas que representan la parte cultural que tiene el país también. Todos estamos unidos, Presidente, justamente para decirle a nuestro país y al mundo que vamos a volver, que ya estamos preparados con todos los protocolos y las medidas de bioseguridad para volver y garantizar a ese peruano que nos quiere visitar en el interno y de futuro al turismo receptivo, que podemos garantizar que nuestro sector está cumpliendo las medidas de bioseguridad. En ese sentido, esta semana hemos tenido la satisfacción de recibir del Consejo Mundial de Turismo el sello Safe Travel, que lo que permite es que nosotros demos la señal al mundo que este es un sector turístico responsable, que se ha preocupado en estos siete meses no a bajar la guardia, sino todo lo contrario, a implementar protocolos, a garantizar seguridad, a incluso poder aperturar destinos al aire libre, que es de la cara lo que el futuro turista requiere, a trabajar de la mano con cultura, con los espacios culturales y arqueológicos, a trabajar y seguir siendo pioneros en ese turismo gastronómico que tanto se nos reconoce en el mundo. Y es así que a través de este sello, en lo que va de las siguientes semanas, desde Senfotur se va a estar evaluando a las regiones para poder entregar a cada región que demuestre que sus destinos turísticos cumplen los protocolos de bioseguridad, este sello que nos va a garantizar que estamos haciendo un turismo responsable, seguro y cuidando a nuestros conciudadanos. Ese es uno de los primeros hitos, señor Presidente, y hoy el segundo hito, el apoyar al sector turismo en todo lo que es la promoción turística para prepararnos cuando volvamos, para decirle a los peruanos que estamos preparándonos, que cuando lleguen a visitarnos, van a llegar a un lugar seguro. Y lo que viene de aquí en adelante, Presidente, en las próximas semanas, es el lanzamiento del Perú Marketplace, donde los peruanos van a poder encontrar un espacio y una plataforma donde puedan encontrar paquetes turísticos a su alcance. Esto con un esfuerzo y el trabajo de todo el sector privado para poder poner precios justamente para que todos nuestros compatriotas puedan conocer las maravillas y riquezas culturales y turísticas que tenemos en nuestro país. Y así, también, de cara para fines de noviembre, haremos el primer Perú Moda Cusco, donde vamos a reunir a todos los artesanos del sector textil, del sector orfebrería, para poder mostrar esa linda moda que tenemos y la riqueza que tenemos en nuestro país, desde la alpaca, desde los textiles, desde los telares, desde las joyas en plata, y mostrar al mundo que somos competitivos, que hemos seguido trabajando y que no nos rendimos. Por eso, señor Presidente, muchas gracias por acompañarnos y solo me queda que ahora, en minutos más, pueda ver justamente lo que implica volver. Volver implica esperanza, compromiso, y quiero agradecer aquí en especial al equipo de PROMPERÚ, liderado por Lucho Torres, pero también especialmente a todos esos artistas que nos han ayudado a poder sacar esta campaña adelante, ocho artistas de muy reconocida trayectoria, orgullo nacional de todas las generaciones y de todos los ritmos que se han comprometido justamente a ser esos íconos en este momento para volver, para garantizar que vamos a volver seguros. Muchas gracias, Presidente, y estamos de vuelta. Muchísimas gracias por sus palabras, señora Rocío Barrios, Ministra de Comercio Exterior y Turismo. Ahora vamos a presentar un saludo, un mensaje de los señores gobernadores regionales que también se unen al lanzamiento de nuestra campaña Volver. Adelante con el video, por favor. Soy Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca. Juntos trabajamos por reactivar la economía, de manera específica el turismo. Qué hermosa es mi región, te invito. Y para eso estamos estableciendo todos los programas de bioseguridad para que tengas una experiencia segura. Y con todo el pueblo de Cajamarca y con el Perú, reafirmamos nuestro compromiso para hacer del turismo la actividad principal de nuestra región. Visitar nuestros bosques, playas y manglares es una experiencia única en el mundo. Es por ello que nos estamos preparando para la reactivación del turismo, asegurando e implementando los protocolos sanitarios que establece nuestra propia normatividad. Cuando llegue este momento de reapertura, te invito a que Tumbes sea tu destino. Soy el ingeniero Wilmer Dios Benítez, gobernador regional de Tumbes, que busca que tu experiencia y seguridad la encuentres en nuestra región. Les saluda Pedro Bogarín, gobernador de la región San Martín, región amazónica, líder en la recepción de turismo interno. Estamos trabajando fuertemente para reactivar el turismo en nuestro país con nuestros con nacionales. Los esperamos, compatriotas, para que disfruten de nuestra naturaleza. Tenemos los destinos turísticos concentrados en el Alto Mayo, en Terapoto, en el Aviseo y en Tocache. Pero queremos que no corran riesgos. La pandemia ha desencadenado una serie de alteraciones emocionales producto del confinamiento, que es el momento de salir. Es el momento de reactivar el turismo interno, pero un turismo interno seguro, con cumplimiento de protocolos y eso les garantizamos en la región de San Martín los esperamos con los brazos abiertos. Les saluda Elisbán Ochoa, gobernador regional de Loreto. Esta parte de la Amazonía también se viene preparando para recibir a nuestros visitantes, priorizando tu salud y la de nuestra comunidad. Nuestra región viene trabajando para que cuando sea el momento adecuado impulsemos la actividad turística cumpliendo los protocolos sanitarios y las buenas prácticas de viaje. Nuestros ríos, nuestros bosques, nuestras culturas, están listas nuevamente para cuando se reactive la actividad turística. Por ello, nos sumamos también a la campaña Volver para decirte a ti, visitante, que no tengas miedo, que estamos preparándonos para darte seguridad, para que disfrutes nuevamente de tu Perú. ¡Vamos a volver! Señor Presidente de la República, señora Ministra de Comercio Exterior y Turismo, los saluda Oscar Altavirano, gobernador de la región Amazonas. Esta región se suma a la campaña de reactivación del turismo interno, concentrando todos los esfuerzos en la implementación de los protocolos sanitarios y nuestras rutas turísticas, acorde a las demás exigencias post-pandemia. A nuestro compatriotas, les pedimos paciencia porque nos estamos preparando para darles una experiencia segura, adaptando nuestros destinos a las necesidades actuales, priorizando el cuidado de la salud. Reafirmamos nuestro compromiso para incorporar los protocolos sanitarios y las buenas prácticas de viaje a fin de recibirlos cuando sea el momento adecuado con los brazos abiertos. Desde el gobierno regional de Puno, sabemos que el turista post-COVID-19 será un viajero con mucha más conciencia y responsabilidad, que va a preferir el turismo solidario y sostenible. Por ello, buscaremos adaptar nuestros destinos a las necesidades del nuevo consumidor. Desde Cusco al Perú, queremos hoy día invitar al turista nacional para que pueda venir a visitarnos, para que volvamos a disfrutar toda una campaña de promoción turística. este proyecto a nivel nacional que promueve el Mincetur, que promueve Promperú, que promueve la región del Cusco. Queremos decirle, en respeto a nuestro Inca, en respeto a nuestros profesionales de la salud, en este sitio histórico del Coricancha, queremos convocarlos, queremos decirles e invitarles que Cusco es un destino seguro y está preparado para reactivar el turismo. ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! Vamos a agradecerle con un fuerte y cálido aplauso a los gobernadores regionales que de esta manera se han hecho presentes con sus mensajes, su saludo y la invitación a visitar, a hacer turismo en sus regiones, en tantos destinos turísticos que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país. De esta manera entonces han participado de nuestro lanzamiento de la campaña para volver, que no es una casualidad que se haga aquí en un lugar, uno de los más visitados por turistas nacionales e internacionales como es el Parque de la Reserva y el Circuito Mágico del Agua. Dicho esto, a continuación vamos a escuchar las palabras del señor Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Gracias. Viendo las imágenes y las palabras de algunos de los gobernadores del Perú, no podemos sino sentirnos orgullosos por lo hermoso y extraordinario que es nuestro país. Un saludo al Ministro de Cultura, a la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, a todos los directivos de los gremios empresariales directamente relacionados con el turismo, a Maribel, mi esposa, quien me acompaña, a los artistas que hoy están presentes en esta reunión tan significativa. Efectivamente, son siete meses que estamos sufriendo los estragos, las consecuencias de esta pandemia. Consecuencias en el campo de la salud, de la economía, del trabajo y de toda actividad social. Y si bien el efecto ha sido completo en todas las actividades, una de las actividades que más ha sentido afectado, sin duda alguna, es el sector turismo. Lo tenemos claramente identificado. Y en consecuencia, como gobierno estamos haciendo un gran esfuerzo para reactivar la economía en su conjunto. Previamente, de seguir trabajando para detener el avance del COVID. Los esfuerzos tienen que ser en diversos aspectos. Seguimos trabajando generando una conciencia colectiva de responsabilidad para que la curva de contagios siga disminuyendo como lo viene haciendo en las últimas nueve semanas. pero no es para confiarse. Vemos que países que habían pasado por esta situación, que parecía que habían ya dominado la pandemia del COVID-19, ahora están pasando por momentos muy difíciles. Países que también viven del turismo y que quizás se confiaron e hicieron una apertura desmedida y sin control y luego nuevamente tienen que retroceder. Nosotros, y eso es lo importante del mensaje de hoy, es que tenemos que volver a reactivar este aspecto tan importante de la economía, pero que sea de una manera sustentable para que no tengamos después que frenar y retroceder, dar pasos seguros para lograr una reactivación constante y permanente. Hemos visto que así como están mejorando las cifras respecto a la salud, también están mejorando de manera significativa las cifras respecto a la economía. Los resultados económicos de agosto que recién han salido esta semana así lo indican. Son incluso mejores de los que había proyectado el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que augura que para fin de año vamos a cumplir la meta que nos habíamos trazado. Pero la reactivación se da con medidas que vamos dando de manera general y también de manera selectiva. Estamos trabajando reactivando la economía a través de los programas de reactiva que algunos han alcanzado incluso a las empresas del sector turismo. Pero como el turismo necesita una atención especial, creamos el Fondo de Apoyo Empresarial Turismo, el FAE Turismo para que vaya directamente y específicamente a las empresas del sector. y seguiremos tomando las medidas que sean necesarias para ayudar y tratar de minimizar los efectos que siempre van a haber en una pandemia tan grave de esta crisis que estamos sufriendo. Pero hay que hacer también una reflexión. En los meses que hemos tenido que paralizar la economía y las actividades humanas, también le hemos dado un respiro a la naturaleza. estas áreas protegidas de las que nos sentimos tan orgullosos los peruanos también han tenido un respiro adicional. Lo que nos llama la reflexión que ahora tenemos que plantear estrategias con mucho mayor razonamiento pensando en la naturaleza que quizás esta pandemia es un llamado de atención de la propia naturaleza para que tengamos un comportamiento en general más responsable. Y eso lo vamos a hacer juntos, todos, los empresarios, el gobierno, el Estado, los artistas, las comunidades y la propia naturaleza. Creo que ahora sí estamos conscientes que el esfuerzo que nos toca hacer por delante es mucho mayor del que lo hacíamos cotidianamente porque tenemos que reactivar una economía que está muy afectada y entonces tenemos que duplicar, triplicar el esfuerzo y vamos a hacerlo. Tenemos que aprovechar esas maravillas que hemos visto. Tenemos que así como nos sentimos orgullosos de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra gastronomía, tenemos que mostrarle al mundo. Pero ¿cómo vamos a mostrar al mundo algo que muchos peruanos todavía no conocemos? Entonces, antes de invitar al mundo a conocer lo maravilloso que es el Perú, empecemos los propios peruanos en conocer nuestro país, sus maravillas, su folclor, su gastronomía, que es diferente en cada región. El Perú es inmenso e inacabable para conocerlo. Nosotros mismos a través del turismo interno podemos generar una reactivación importante de la actividad del turismo porque tenemos muchos sitios aquí en Lima por conocer, en costas, sierra y selva, desde el extremo sur hasta el extremo norte. En consecuencia, esta campaña que hoy la iniciamos todos, no la inicia un sector. El éxito de una campaña es que todos la apoyemos porque es en beneficio de todos los peruanos. Hoy queremos pensar en volver, en volver a las actividades que habíamos dejado hace siete meses, pero con mayor conciencia, con mayor responsabilidad, con la bioseguridad que nos permita dar cada paso con certeza para no retornar nuevamente. Eso lo podemos hacer. Creo que hemos aprendido la lección y vamos a trabajar en ese sentido. Así que, como gobierno, mi presencia aquí al lado del Ministro de Cultura y de la Ministra de Comercio Exterior y del Turismo, es decir, que tenemos un compromiso con ustedes, con este sector tan importante para el Perú para volverlo a hacer crecer con los índices que venía haciendo para orgullo de ustedes y de todos los peruanos. Así que, todos apoyemos esta campaña, reencontrémonos con nuestra historia, reencontrémonos con nuestra cultura, reencontrémonos con nuestros monumentos arqueológicos, pero también reencontrémonos con nuestra sociedad y reencontrémonos nosotros mismos para tener un futuro que realmente marque la diferencia y genere el progreso y desarrollo que todos los peruanos queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente, por sus palabras. Así es, a viajar, a visitar sin temores el interior de nuestro país para reactivar nuestro turismo. A continuación, vamos a presenciar el video oficial de nuestra campaña Volver. Adelante con el video. ¡Arriba Perú! Cuando pienses en volver aquí están tus amigos y un país por recorrer y te abrazarán dirán que el tiempo no pasó y te amarán con todo el corazón ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Y te amará con todo el corazón Queremos que todo pase, es hora de regresar Los recuerdos de tus viajes te llevan a soñar Unidos pronto estaremos, todo va a ser mejor Pero no sigue adelante, domina el corazón Ven que viajar por Perú te llena de emoción Y comienza una aventura cuando sale el sol ¡Sale el sol! Cuando quieres ese golpe Aquí están tus amigos y un país por recorrer Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó Y te amará con todo el corazón Cada día más cerca ya te puedo sentir Sé que hay muchos destinos y vamos a explorar Juntos aquí estaremos unidos para ti Porque no habrá tormenta que nos pueda separar Ten que viajar por Perú te llena de emoción Y comenzar la aventura cuando sale el sol ¡Sale el sol! Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos y un país por recorrer Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó Y te amará con todo el corazón ¡Vamos! 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 Cuidar al Perú Volar la selva, la sierra y el mar Su felicidad Amar en tu familia y el mar Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos y un país por recorrer Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Por mi tierra viajando Aquí te estoy esperando Voy cantando y bailando Viajando y gozando Por mi tierra viajando Qué linda es mi tierra Voy cantando y bailando Qué grande y qué bello Perú Y su gente buena Por mi tierra viajando Y es tu familia es toda Voy cantando y bailando Todos lo vamos a disfrutar Por mi tierra viajando Tiempo de regresar Tiempo de regresar Gracias a todos por ver este video Lo hemos hecho con mucho cariño para ustedes No se olviden de seguir las medidas de seguridad Lávense bien las manos Y cuídense mucho Miles de peruanos nos están esperando Muy pronto vamos a poder recorrer nuestra tierra Por eso cuando salgas, cuando viajes No dejes de usar tu mascarilla Así cuidaremos también a los demás Nos vemos pronto Hola, hola queridos amigos Muy pronto viviremos el reencuentro más lindo Con nuestra tierra Con nuestra gente buena Siempre con seguridad Manteniendo la distancia De al menos un metro En todo momento Los queremos Fuerte el aplauso Y a seguir estas indicaciones Y a conocer Nuestro hermoso y maravilloso Perú Muchas gracias a nuestros artistas Autoridades Representantes del sector empresarial Todos representantes del sector turismo En nuestro país De esta manera llegamos Al final del lanzamiento De nuestra campaña Volver Martín Vizcarra Pero también El compromiso De los gobernadores Regionales Que señalan Se vienen preparando De manera responsable Para recibir A los visitantes Que sea un turismo Seguro Es el objetivo Principal En este videoclip Promocional No se lo han participado Ocho artistas Peruanos Muy conocidos Sino también han tenido Participación Representantes De nuestra gastronomía De nuestra Artesanía De nuestra cultura Se invita A los artistas A participar De esta fotografía Junto A nuestras autoridades Vamos a dar cuenta De quienes son los que Se han sumado A este videoclip Vemos a Estaba presente Daniela Darkur Lucho Quequesana Tony Zucar Bartola Sonia Morales Esio Oliva Cristian Yaipen Renata Flores Y Guillermo Bussinger Algunos de ellos Acompañan A nuestras autoridades En esta fotografía Para el recuerdo Lo que ha significado El lanzamiento De esta campaña Volver Con el cual se busca Sensibilizar A la población En general Que nuestros destinos Turísticos Estarán ahí Pero es un momento En que debemos Prepararnos Antes De iniciar Ya las visitas Este contacto Con nuestra naturaleza Con nuestro patrimonio Muchísimas gracias Nuevamente A todos Por acompañarnos Esta noche En el lanzamiento De nuestra campaña Volver Es importante señalar Que entre Quienes han estado Participando También En este videoclip Están El artesano Ayacuchano Silvestre Ataucuzzi La picantería Arequipeña Zayda Villanueva Establecidos Guías turísticos Como Efraín Valles Y la promotora De gastronomía Amazónica Elia García Sumándose a los artistas Que están aquí Presentes Y que también Hemos podido apreciar En este videoclip Promocional El gobierno Inició entonces La reactivación Económica De nuestro país En cuatro fases Y en esta cuarta fase Es donde Se ha incluido Al turismo Interno Ya Con toda La etapa Preparatoria Para Iniciar Ya los viajes De manera segura Tener ese contacto Con la naturaleza Ese contacto Con la costa Sierra Y selva El jefe de estado Entonces Ha anunciado Que Se vienen preparando Ha pedido La paciencia Pero también Ha invocado La responsabilidad A todos Los peruanos Lo que se busca Es evitar Una segunda ola Un segundo Rebrote Y por ello Ha invocado La responsabilidad De todo el país Con estas imágenes Concluye Esta transmisión Desde el circuito Mágico del agua Continuemos con la Programación habitual De TV Perú En esta campaña También También Mágico del agua Mágico del agua Mágico del agua Tiene que ser